¿Qué es la exposición? Está hecha a partir o en conjunto con los versos del poeta Rafael Alberti. Yo admiro que es uno de los artistas más importantes del siglo XX, es una de las figuras más reconocidas del surrealismo. Es un artista que tuvo una evolución impresionante y es uno de los artistas más celebrados de los últimos años. Sus obras están en los principales centros de arte y museos del mundo. Entonces es muy gratificante poder tener estas obras aquí en Bogotá. Esta obra, la exposición Miró Pinto Roeta, va a estar abierta en la Sala de Exposiciones de Borarango hasta el 23 de agosto. Está abierta todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los domingos y festivos de 10 a 5 y 30 de la tarde. La entrada es libre y gratuita para todo el público que quiera venir a visitarla. Bueno, porque estas son las colecciones que tenía la Fundación Universitaria Iberoamericana, quienes son los dueños de la exposición, con Fonibir ya hemos trabajado antes, y estaba, aparte de esa exposición, en una gira latinoamericana, antes de venir a Colombia estuve en Perú, y después de su paso por Bogotá irá para la República Dominicana. Entonces había unas inercias que queríamos aprovechar, y era mucho más fácil su traída a Bogotá. En el marco de esta exposición vamos a tener un programa cultural, vamos a tener visitas guiadas todos los jueves a las 12 del día, vamos a proyectar un documental de la BBC que nos presta la Embajada de España en Colombia, será la primera semana de agosto, el 3, 5 y el 19 de agosto a las 4 de la tarde, vamos a hacer un taller de plastilina para niños el sábado 15 de agosto, en torno al universo de Joan Miró, y la primera semana de agosto, el 4 y el 6, a las 6 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura, tendremos dos conferencias con especialistas sobre el arte de vanguardia y el surrealismo y la obra de Joan Miró.